Hola. ¿Quieres saber por dónde da la sombra? Pues vino al lugar adecuado. Entré a esta web desde el enlace que dejo en la descripción del video. Lo primero es introducir una dirección. Puede ser un pueblo, ciudad, calle, monumento, etc. Se ampía con la rueda del ratón. Puede cambiar de hora en la barra. Hay un botón que te regresa a la hora en directo. Está el botón para que avance en el tiempo automáticamente. Manteniendo la tecla de control y el clic izquierdo de ratón, puede girar el mapa e inclinarlo. Observe el botón de compartir por los canales más habituales. Hay más opciones, pero son de pago, ni las comento. No olvide comentar y dar like para apoyar. Gracias.